bueno ya llegamos al lugar vamos si llegamos acá ya no nunca había venido hasta aquí primero no va yo sí como dos veces he venido ya una vez vine con andrés y otros con noé y con todo el grupo antes aquí es mi primera vez ya está escondido de la pantalla de la pantera que está perdido que hay una dicen una pantera si no por el otro almuerzo nosotros es la pantera así mire ahí hay uno arriba así son las pacayas salen panda entonces y yo pensando que las pacayas y salen así rectos chaparritos sino más grande que el cancha también es su primera vez aquí yo hacía que la pacaya era un bejuco como la mate palma de palma como aquí hay macho macho son los que dan las semillas el macho le dicen bojón solo eso está solo eso está buena van red esto no está bueno no están tiernitos todavía como crezca ajá como siempre venimos aquí dejamos así las pacayas blancas es la que no salen amargas va no son amargas si es mí está ahí para forrarla con huevita así con huevo bien rico aquí vamos a ir a buscar más a buscar más a buscar más aquí estamos ni la mitad de la montaña no va para que hay más adelante va a mí me hace falta el mario ya no lo mira más le hace falta su cuñado a buscar leña se fue ya no apareció ya bien es grande esta montaña ah sí está grande hay muchos de juco aquí es mucho ah sí el canche no suelta su agua mira acá hay un chiquitillo está tierranito todavía este es el macho veis Andrés bojones ese y ese cuantito rojo es la semilla Andrés sí ya botó las semillas y ya nacieron mire esas son las semillas ajá estos son chiquitillos bojones será que se me la vea por acá se pega sí se pega lleveme un parito en la bolsa sin mentira perdón más grande así como queda ajá más grande quiere entonces entonces cancha llévate esta es que hay bastantes chiquitillos sí bastante ajá no pasa si esta es un muero grande chico no pasa si esta es un muero grande chico no tenemos otra más sí así que pasa es que hay que caerse un poco si se han cuidado ahí y esto que será miren es flor flor de montaña miren ustedes levántalo a ver así como que fuera chusli ajá aquí hay otra otra mata para acá hay chiquitillos sí esta es pequeña ¿es esta buena mire a cancha? no es grande ya no se pega vamos pues caminemos para adelante porque todavía nos falta todavía nos está dejando ya sí ahí sí que nos venimos acá un día de la zanaconda nos venimos por acá a explorar pues porque no había nos venido por acá dice que por aquí vive la pantera rosa aquí anda entonces por aquí la pantera rosa pero callate que no callate que no nos escuche miren ustedes que que es la montaña y pues aquí donde se da la pacaya aquí está la flor mire esa flor de pacaya no es flor de montaña pues si le digo yo porque es la montaña es flor de pacaya no pero mire que bonito es que es miren ustedes da vuelta va a ser como ajá todavía falta un poco ajá con piernitas todavía tiene bastante piernitas si vamos a ir a ver acá vamos a ir a ver acá cómo están estos miren ustedes de veras pues chusle miren ahí tienen bastante ya para de tiembro mira todo eso es pacallita ya que está si puede que está reventando aquí hay chusle también va aquí hay de todo miro yo aquí hay de todo aquí hay aquí hay que va a querer está en las pacayas bien tiernita bien tiernita eso no lo cortamos porque le falta vamos nosotros seguimos porque no hemos llegado donde está lo bueno eso hay que buscarlo despacio ahí están las plantillas ven ustedes acá están las plantillas de pacaya deberíamos de llevar algo para ver si se logra si si se logra gracias a dios hay bastante bastante es el macho es el que tira la semilla si frijoles vamos aquí andamos en busca de pacaya vacanche ya que ya no habíamos venido por acá vacanche yo no había hasta ahora que estoy sin miedo yo solo bien mira pues yo me recuerdo que había pasado por la calle dijo pero de que entraba acá no aquí no yo aquí viendo sabes encuentro la pantera rosa que saluda me pide mi autógrafo si hay que pedirle de una vez y pues aquí andamos nosotros miren todavía en búsqueda de los pacaya que pasó esta es una matita chiquitilla y ya está panzóncita ya si esa ya está ya está embarazada aquí hay otro miren aquí Andrés encontró ahí encontraste más Andrés hola que bonito tu pacaya ahí está mira que calidad miren ustedes ahí sigue ese ya está bueno cuando tenga para acá ya ahí o sea ah si es cierto miren ustedes ahí está trabajando la matita miren yo ya estaba triste ya que no ay Dios hoy si va a llenar su costalito hoy si ya voy llenando mi morral miren solo tres van aquí miren ustedes el mío también ya va a tener miren cómo está ahí tiene bastante tiene bastante ahí ajá chalo aquí Andrés miren ve ese sí está bueno miren qué grande y eso lo toca y eso sí le dejamos la otra todavía le falta sí le falta cierto porque si vamos así pequeño y venimos la otra vez no 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 de todo modo le voy a dejar puesto mi nombre porque no lo agarren pero son grandes las matas también va sí son bien altos hay más hay más allá ahí se va ven aquí vamos caminando con cuidado miren esas grandes ya está grande con cuidado ahí ven ahí hay otro también aquí 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 lo hacen a aquí 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 en aquí sí hay otro o no nada o sea padre no therapy dentro pero ahí siempre miren para abajo si peligroso, este de acá no está bueno todavía y este también va, este si tiene ya el que está en este lado está muy recto está muy delgado pero no da para abajo no baja baja, si es cierto pero no tenía ni una canche ya lleva una semata canche lleva una sematita para ver si se le logra ah si ya lleva pacaya ah ya lleva hijito ya lleva pacaya ya tiene entonces mañana va a comer pacaya si se logra yo si lleva al pojón ah poquita matita le tira ah tira semilla va tira semilla tira semilla si voy a tener pacayal chica ahí si que va a poner tu nombre el pacayal pacayal canche el pacayal lo de vos hombre le vas a poner el nombre venta de pacaya el canche le vas a poner que son será que tienen el amor no está muy chiquito pero si tienen bastante tiene bastante pero no han llenado no han llenado todavía no no se han puesto panzoncitos cuando ya están panzoncitos ya están buenos ya están buenos es cierto aquí está gordito tiene bastante pero les hemos de miente miren ustedes como son las matas de pacaya hay bastante pero aquí empezando va la temporada me imagino yo porque están tan tiernitos y se mira oscuro porque están nublados y porque como aquí pues es una montaña y está rodeado de árboles pues como es una montaña entonces miren ustedes acá solo la pacaya con huevo y con salsita tomate y uno come como que haya comido bastante clase de comida así es amigos y pues espero que les guste este video y bendiciones y éxito para todos y nosotros por acá vamos a tener nos vemos hasta la próxima adiós saludos amigos adiós